Tenemos 54 actividades, todas ellas diseñadas de tal forma que pueda venir todo tipo de público, desde adultos, maestros, estudiantes, niños, jóvenes. Tenemos 18 presentaciones de libros del Fondo Editorial del Magisterio y tenemos 35 actividades lúdicas que tienen que ver con talleres. Estamos exhibiendo 334 obras, 334 obras que son producto del esfuerzo de los maestros del CENTE. Hay mucha expectativa de los maestros para participar, para que su sindicato le gestione la edición de su libro, le revise su libro, lo publique, lo promocione, lo promueva, lo divulgue. Vengan, participen, visítenos, traigan a sus hijos, a la abuelita. Aquí hay espacio para todos y está diseñado para que todos tengan un disfrute extraordinario. Muchísimas gracias.